Hola chicos, buenas noches. Mira, me presento, soy Belén, trabajo aquí con mi compañero Paco y estamos haciendo una actividad que se llama Sin un sí, es un no. Recoger una chapita que viene el eslogan de la campaña y ahora os explicamos un poquito a qué hemos venido. Así comienzan los responsables de la campaña en contra de la violación en cita que se desarrolla en numerosos municipios de nuestra región. Pero, ¿qué se trata de conseguir? Fomentar dos cosas. Por un lado, el empoderamiento de las mujeres para que sean capaces de decir que no. He llegado el momento. Y no solamente que sean capaces, sino que no se sientan mal por hacerlo. Y por otro lado, fomentamos nuevas masculinidades. Es decir, la necesidad de que los hombres no respondamos a los roles, a los estereotipos que nos han marcado desde la sociedad patriarcal, desde la sociedad en su conjunto. Proponer vivencias distintas y tener otros modelos no tan enfocados en la virilidad es uno de los objetivos marcados también en el caso de los chicos. En poblaciones pequeñas y antes de las fiestas de cada localidad, los responsables de la campaña hablan con muchos jóvenes. Cuanto más pequeñas la población, siguen ocurriendo las cosas, pero como se conocen entre ellos y entre ellas las personas, no lo denuncian, no se comenta, porque claro, es que, ¿cómo voy a decir a mí que me ha pasado esto si conozco a la otra familia? Pero pasa en todos los sitios. Vencer estereotipos es otro de los objetivos. ¿Pensáis que los chicos tienen que tener más deseo sexual? Entonces la mayoría de las personas contestan que sí. Entonces, bueno, esto es un estereotipo en toda regla. No por ser hombre o por ser mujer tienes que tener más deseo sexual o más apetencia sexual. Es la persona en sí la que puede tener más o menos deseo. Luego, por ejemplo, también alguna pregunta que hacemos respecto a qué piensan cuando hay una violación o una agresión sexual. Hay todavía mucha gente que piensa que la culpable es la chica por forma de vestir, por ir por sitios no adecuados. Los propios jóvenes entienden la necesidad de este tipo de iniciativas. Sí, siempre viene bien que vayan avisando a la gente y todo eso. Está siempre bien. Siempre ayuda a saber algo más y que te vengan aquí a ayudar. Bueno, yo creo que hay que concienciar un poco a la población y tal de que es importante esto para que cada vez se produzcan menos violaciones y eso. Porque, bueno, es un tema que hoy en día todavía parece que está muy actualizado pero realmente se siguen produciendo muchas y no creo que sea muy correcto. Tener el respeto como bandera, dejar claros los límites, no continuar con situaciones en las que una de las partes no se sienta cómoda o no tomar el consentimiento de una noche como un sí permanente. Bajo estas premisas se pretende evitar este tipo de agresiones sexuales.